Bienvenidos a Noticias Express, 50 días, 50 días son los que faltan para que arranque la temporada regular, recuerden que el primer partido va a ser entre los Dodgers y los San Diego Padres en Corea, así es, va a estar jugando en Seúl, no es noticia nueva, pero les recuerdo que creo que se juega como a la una de la madrugada, un pedo así, pero sí, estamos a 50 días, estoy emocionado, la verdad es que ya quiero, porque mi vida, no sé, necesito grandes ligas, necesito MLB, dame un Oakland contra los White Sox, no me importa, lo quiero para hoy, para hoy, y Spring Training la verdad es que ya se acerca, ya estamos a menos de dos semanas o menos de tres semanas para que arranquen juegos de primavera, y eso también es tan interesante si quieres conocer unos cuantos prospectos y cosas de ese estilo, pero arrancaremos en sí con las noticias, ya saben, aquí hablamos de noticias, pero cotorreando, aquí no estamos nada serio, nada profesional, solo para que te enteres de qué está ocurriendo, y arrancamos con que Netflix, así es, la red donde tú ves películas, series, donde has visto Breaking Bad, donde has visto Better Call Saul, El Juego de Calamar, lo que quieras, lo que hayas visto tú en Netflix, tendrá un documental, en 2025, sobre los Red Sox 2024, los Boston Red Sox tendrán un documental, así como lo estás escuchando, me sorprende, ¿por qué los Red Sox? A ver, no digo que yo que soy Yankees, dame uno de Yankees, no, o sea, genuinamente me pregunto, ¿por qué los Red Sox? ¿Los Doyers? ¿Habrán salido muy caro? De cara a que van a tener un año increíble, no sé, va a ser interesante, va a estar cool, ¿qué récord creen que tengan los Red Sox en 2024? Así para que digas, ok, esto va a estar bueno, porque si les va mal, ¿creen que en verdad continúe en el documental así de que queden 50 victorias y lo demás derrotas? Estaría cagado, neta, no digo que los Red Sox les va a ir mal, a lo mejor hasta que hagan mejor que otros equipos como los Rays, Yankees o quien quieras, pero sí, muy curioso la decisión y no solamente eso, también estarán sacando algo al final de año, que se trata de la serie mundial del 2004, de los Boston Red Sox, esa va a estar buena, yo sí me la voy a shutear, esa sí va a estar buena, la de la temporada regular no sé cómo vaya a resultar, esa sí que me genera muchas dudas, pero sí, yo estaba en mi chan, digo en mi chan, está en la escuela, y luego me sale eso y yo, ¿qué? Los Red Sox van a tener un documental, y va a estar bien, va a estar bien, la verdad lo aplaudo, y qué interesante va a estar esto, pero en otras noticias, José Altuve será un astro de por vida, ya lo que queda de su carrera, y eso está muy bien, la que van a dar un contrato, increíble, a mí me agrada que los astros le hayan dado un contrato a José Altuve, porque tú piensas en los astros, y obviamente piensas en José Altuve, obviamente hay estrellas como Jordan Álvarez, Kyle Tucker, Berlander, pero a día de hoy, si tú dices, astros, tú piensas en José Altuve, él estaba desde que los astros, para empezar, estaban en la liga nacional, para empezar, y luego eran malos, los astros eran malos, y de repente se hicieron muy buenos, y sí, la verdad que bueno, me agrada, que José Altuve haya extendido un contrato de 5 años, hasta 2029, ¿qué edad tiene José Altuve? te preguntarás tú, no sé, deja veo, no me acuerdo cuántos años tiene José Altuve, 33 años, hasta sus 38 años estará jugando con los Houston Astros, vamos a ver por cuánto dinero le van a dar a José Altuve, no lo tengo aquí a la mano, eso sí les fallé en esta ocasión, a ver, 125 millones de dólares, por 5 años, incluyendo 30 millones por cada temporada de 2025 a 2027, y lo demás, al parecer, lo estarán difiriendo, como lo hizo Shohei Otani, increíble, a mí me gusta, en 2013, José Altuve había firmado un contrato de 12.5 millones de dólares, por 4 años, y ahora le están pagando 3, bueno, muchas cifras de dólares, así que sí, ah, bueno, marzo 2018, también firmó un contrato de 5 años, 150 millones de dólares, si nos ponemos a pensar, 151 más 125, 200, uh, mucha lana, mucha lana José Altuve, muy bien, aplausos para este jugador, que a ver, sí, que tiene la fama de los Astros 2017 y toda esa historia, pero José Altuve ha sido muy bueno, la verdad es que lo odies, lo quieras, está bien, a mí yo creo que bien merecido el dinero que le están dando a José Altuve, y el GM de los Astros, él mismo dijo que mientras él esté dentro del equipo, los Astros siempre van a tener la ventana abierta a ganar una serie mundial, y sí, la verdad es que sí, tienen un tremendo equipo, tienen una excelente base de jugadores del 1 al 9, y el pichot también está excelente, el de los Houston Astros, así que sí, qué miedo que los Astros continúen siendo muy buenos, aunque los Rangers estén en su división, no veo cuando paren los Astros de ser muy buenos, y que queden fuera, no lo veo, yo creo que van a llegar a playoffs, y hasta probablemente a la ALCS nuevamente, así que sí, muy interesante. MLB Network también arrancó con su top 100 jugadores, y día tras día están sacando 10 jugadores, ¿quieren conocerlos? Se los voy a decir de una vez, en el número 100, así a penitas alcanzó el top 100, Eli de la Cruz favorito de muchos jugadores, digo, de muchos fanáticos dominicanos, sí, Eli de la Cruz tuvo un impacto increíble llegando a las grandes ligas, ya ven, hasta bateó para el ciclo y todo el pedo, Matt McLean también lo acompaña de los Cincinnati Reds, Nathaniel Lowe de los Texas Rangers, Tristón Casas, primera base de los Boston Red Sox, que tuvo un gran año, poco se habla de la temporada de Tristón Casas, Josh Naylor de los Cleveland Guardians, Royce Lewis, el jugador de los Minnesota Twins, Gabriel Moreno, el catcher de los Arizona Diamondbacks, Kyle Reilly de los Seattle Mariners, Dylan Seas en el 92, y Nathan Neobaldi en el 91, ¿qué les parece? Del 100 al 91, ¿les gusta? ¿les agrada? La verdad es que está bien, no veo por qué quejarse, pero también, como esto lo publicaron después de que yo publicara el video de ayer, pues no salió en el video de ayer, así que vamos a aprovechar en el top 90 a 81, Jordan Montgomery, agente libre, está en el puesto 90, Matt Chapman, agente libre, pues jugó con los Toronto Blue Jays antes de llegar a agencia libre, número 88, este me gusta, Ha-Seong Kim, Utility de los San Diego Padres, muy bueno, la verdad es que a la defensiva es muy bueno este hijo de su madre, Nolan Jones de los Colorado Rockies, probablemente el único Rocky que veamos en esta lista, Anthony Santander de los Baltimore Orioles, me agrada, J.D. Martínez, agente libre, está en el puesto número 85, Seiya Suzuki en el 84, Marcelo Zuna from the Braves, está en el 83, Wilson Contreras está en el 82, y su hermano William Contreras está en el 81, a mí me gusta más William, la verdad, a mí me gusta más, de hecho aquí, mira, los están comparando, se los muestra así nomás de bote pronto, pero sí, la verdad es que no hay muchas noticias, si te interesa la MOVideoshow, sí que hay una noticia al respecto de este videojuego, es que sacaron la edición especial de la que yo les mencionaba en el video de Vladi, donde muchos me publicaron de que, ay, es que no se trata de que sea bueno, no chingues, es como si, yo te digo que en el FIFA ponen a Paco Memo y lo golean siempre, pero bueno, eso ya es para otro día, la edición especial trata de la Negros Leagues, es esta liga muy, muy importante que rompió una barrera increíble dentro del Estados Unidos, no solamente dentro del béisbol, en general una liga que tuvo mucha influencia en su momento y hasta día de hoy, la verdad, que incluye por 125 dólares la edición así más pasada de lanza, incluye obviamente una caja de metal, incluye una gorra, que está muy padre la verdad, y pues una cajita así chida de Negros Leagues, la verdad, está padre y pues ya te incluyen unas cuantas cositas que son de dentro del videojuego para el Diamond Dynasty, si tu hijo, si tú mismo juegas, pues es un buen detalle para que te lo compres la verdad, yo veré si lo compro, no sé, porque pues acá en Guadalajara no llega, así que eso es un problema, así que sí, ¿qué más? pues nada más, no hay noticias hoy, van a salir más noticias después de que yo le pique a publicar este video, ahí van a ver que de repente hasta Jordan Montgomery va a firmar, así que bueno gente, yo soy Kiki y nos vemos en la próxima, chao.